En las que solo se habla una lengua común, la música. He tenido el privilegio de asistir durante años a la evolución de este milagro y hoy sé que no hay felicidad más pura que la felicidad de cantar. En la casa de Pablito era imposible caminar por entre baterías atravesadas en la sala. Si ella me faltara alguna vez nadie me podría acompañar nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer si me faltara alguna vez si ella me dejara de querer cuando la contemplo al despertar toda la pureza que me da nunca la podré corresponder nunca la podré corresponder si me deja de querer si ella se olvida de cantar ese hermoso mundo que me da como volvería a predicar si fue su palabra mi verdad si se olvidara de cantar si ella no inunda esta ciudad todo cambiaría de color no saliera de otra claridad cuando miro y pienso con dolor si no inundara esta ciudad yo escribiría esta canción si ella me faltara alguna vez si ella me faltara alguna vez si ella me faltara alguna vez si ella me dejara de querer si ella se olvidara de cantar si ella no inundara esta ciudad yo escribiría esta canción yo escribiría esta canción si ella me faltara alguna vez si ella me faltara alguna vez nadie me podría acompañar nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer si me faltara alguna vez si ella me dejara de querer cuando la contemplo al despertar 3 5 6 7 7 10 12 Gracias.